El mundo de los biopolíferos Para que os hagáis una idea, aquí os presento a mis amigos los monómeros. Los monómeros se juntan para formar polímeros. De una manera muy gráfica podríamos decir que los polímeros son como un plato de espantis. Pero seguro que hay un concepto que os resulta mucho más familiar que es el de los plásticos. Los plásticos no es más que polímeros masalitivos. Y al igual que tenemos diferentes tipos de pastas con distintos tipos de salsas, también tenemos diferentes tipos de monómeros que nos van a dar lugar a diferentes tipos de plásticos. Tenemos algunos que son más flexibles, que nos pueden proporcionar este tipo de bolsas, por ejemplo, y otros que son más rígidos, que nos darían, por ejemplo, bandejas. Los polímeros los utilizamos mucho en nuestra vida diaria. Estos presentan muy buenas propiedades, ya que se pueden utilizar tanto para el cepillo de dientes, que utilizamos desde que nos levantamos, nos limpiamos los dientes y después de la comida, pero también lo podemos utilizar para el cepillo de dieta y el cepillo del pelo, o también con nuestro envase de ketchup o las cosechas. Y es que los materiales plásticos presentan muy buenas propiedades, y los podemos modificar, por ejemplo, para protegerlos del sol. También los podemos hacer más resistentes al agua. Se pueden imprimir. También los podemos modificar para hacerlos más flexibles. Incluso los podemos incorporar ciertos aditivos para convertirlos en supermateriales. Por todas estas razones, los plásticos son fantásticos. ¡Mentira! ¡Mentira! Y es que los plásticos también tienen su dañadura. ¿Y qué pasa? A ver, ¿de dónde salen los plásticos? ¿De dónde se obtienen? Se obtienen del petróleo. Y el petróleo es una fuente que no es renovable y además es un recurso que es limitado. ¿Y quién controla este recurso? Pues unos pocos magnates que controlan el mundo. Y si suben los precios del petróleo, pues también va a subir el precio de los plásticos y eso va a afectar a nuestro bolsillo, ¿verdad? Pero es que además tenemos otro problema que está relacionado con la cantidad tan grande de residuos plásticos que generamos. Y bueno, si os paráis a pensar, todos estos residuos plásticos que no se descomponen o bien se acumulan en el petróleo, donde tardan incluso 400 años en descomponerse, pero también van a parar a los océanos. Y no sé si habéis oído hablar de la acumulación de plásticos que hay en el océano, que da lugar a la isla de la basura. Pero bueno, se llama isla de la basura como podría llamarse también el continente de la basura porque es tan grande que su tamaño debería compararse al tamaño de Rusia. ¿Y qué podemos hacer para solucionar estos problemas? Pues aquí os presento a los biopolímeros. Los biopolímeros se obtienen a partir de fuentes renovables como la patata o el maíz o son biodegradantes. Aquí os invito a los que no lo hayáis visto, que paséis para ver las diferentes fuentes de obtención de biopolímeros y también cómo fabricamos estos bioplásticos. En nuestro grupo nos centramos principalmente en el desarrollo de bioplásticos para el envasado de alimentos. Y para explicar esta parte, tenemos aquí unos voluntarios que van a participar en lo que queda hoy día. Entonces vamos a formar un envase de pollo. ¿Dónde está el pollo? ¡Pollo! Estos biopolímeros, como ven, tienen huecos por donde pueden pasar pequeñas moléculas de agua como oxígeno vapor de agua. ¿Qué es? Al pollo, que pueden atacar al pollo. Para mejorar la conservación de estos productos, en este caso en el pollo, trabajamos en la incorporación de los biopolímeros de los biopolímeros. Los biopolímeros que se colocan entre los huecos de los biopolímeros. Ya lo he hecho ahora. De manera que estas pequeñas moléculas de agua y oxígeno no podrán atacar al pollo y por tanto nos permitirán conservarlo. Pero además estas partículas también las podemos mucionalizar e incorporar compuestos antimicrobianos por si viene algún micrófono. ¡Muy bien, muy bien! Bueno, muchas gracias a todos.